A la hora de la mañana nos contactamos con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Alex Saab, el presunto destaferro del presidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable en Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en la Comisión de Fiscalización avanza justamente otra investigación relacionada a Alex Saab. Muy buenos días, Fernando, y gracias por recibir esta llamada. No, pues a ustedes muchas gracias. La primera pregunta que se harán los ecuatorianos es, ¿cómo así en Ecuador la Comisión de Fiscalización investiga a un ciudadano de origen árabe que está preso en los Estados Unidos? Y esa es la gran respuesta que tenemos que dar como parlamento. Este señor, que hoy está siendo acusado de lavado y que se lo relaciona como testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, me refiero a Alex Saab Morán, este señor pudo lavar con sus socios aproximadamente 300 millones de dólares en Ecuador a través de la empresa Fondo Global de Construcción, gracias y solo gracias a que durante el gobierno de Rafael Correa se instrumentalizó un mecanismo que se llama el Sistema de Compensación Sucre. Se creó una moneda virtual para transformar otras monedas de otros países de la región en dólares. En este caso en el Sucre, dólares. ¿Y cómo avanzan las investigaciones en la Comisión de Fiscalización? El expresidente Rafael Correa no llegó a comparecer, tampoco Andrés Arauz. Algunos ciudadanos, altas autoridades, gobiernos pasados se han resistido a responder ante la Comisión de Fiscalización y eso no ayuda, no les ayuda ni al Parlamento y tampoco les ayuda a ellos, porque quien corre de una responsabilidad, quien se ausenta de dar la cara ante el principal poder del Estado, lo que está haciendo es alimentando una acción de culpabilidad o al menos de corresponsabilidad, en este caso efectivamente Rafael Correa y Andrés Arauz se excusaron además vía redes sociales, no tuvieron la gentileza de responder a los correos electrónicos de la Asamblea Nacional y salieron con una, como dice el pueblo, una media mecha de que no vamos nosotros a la Comisión mientras Guillermo Lazo no asista a responder por los Pandora Papers. Bien irresponsables resultaron estos dos ciudadanos. En todo caso, quiero decirle que para el día miércoles, este miércoles, están previstas las últimas comparecencias y con estas ya damos paso a la elaboración del informe, aunque ya lo venimos trabajando. Espero yo que en la próxima semana podamos poner a consideración del Pleno de la Comisión el borrador del informe sobre el caso Alex Sá. ¿Quiénes están convocados para este miércoles? Debe comparecer el exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba. En su gestión se llevó adelante, digamos así, la mayor parte de operaciones de exportaciones ficticias y sobrevaloradas entre Ecuador y Venezuela. Es importante destacar la información que proporcionamos desde la Comisión de Fiscalización hace pocos días, que ha sido de gran impacto, al señalar que 2.697 millones de dólares, es una cifra colosal, fue la cifra manejada por exportaciones entre Ecuador y Venezuela. Es decir, prácticamente el 100% de las exportaciones en el marco del sistema Sucre, que debía realizarse entre cinco países, casi el 100% se realizó entre Venezuela y Ecuador, y una gran parte de estas exportaciones son ficticias o sobrevaloradas. Por estas cifras se tiene que responder el señor Villalba, el pueblo de los operadores del sistema Sucre. Excelente mañana, Fernando Villavicencio. Le saluda Carla Arcentales. A propósito de lo que usted menciona, es decir, hubo un abuso del sistema de pagos de manera virtual. Ahora, ¿quién tiene la contabilidad de aquello, la deuda exacta que tendremos en estos momentos de este dinero que jamás ingresó de manera virtual? Bueno, los registros, tanto de exportaciones como de recursos que se lavaron o ingresaron al país, los han manejado instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas, quienes ya reportaron desde el año 2013, 2014 y ahora en la Comisión de Fiscalización, que en efecto las cifras por ingresos de dinero eran muy superiores a las cifras realmente reportadas por exportaciones. Por eso en algunos casos estamos hablando de exportaciones sobrevaloradas, es decir, una lata de atún, que aquí en Ecuador cuesta 60 centavos, 80 centavos de dólar, eran exportados con un precio de 5 o 6 dólares a Venezuela. En este caso se habla de exportaciones sobrevaloradas. Más de 100%. Claro, en lo relacionado con Fondo Global de Construcción, esta empresa de Alex Saab, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes, que está constituida aquí en el Ecuador, en este caso se habla de exportaciones ficticias, porque los materiales de construcción que debía llevar esta compañía Fondo Global a Venezuela para construir las casas para los pobres venezolanos, seguidores de muchas veces, nunca llegaron estos materiales, que se quedaron una parte aquí, lo poco que se compró aquí. Es decir, por eso hablamos de exportaciones ficticias, y lo que revela eso es que lo único que querían estos grupos corruptos venezolanos es lavar el dinero sucio del chavismo aquí a través de sucre y el dólar. Ahora también creo que es importante conocer si el informe que en estos momentos se está realizando en Ecuador va a tener alguna intención también en los tribunales estadounidenses o es una investigación completamente aparte? Nosotros estamos llevando adelante esta investigación, primero, en defensa del interés de este país, de la ética pública, y segundo, en esta coincidencia de acciones que lleva adelante la justicia de la Florida, en Estados Unidos, en contra de Alex Satt y Álvaro Pulido, también la justicia colombiana ha abierto varias investigaciones, y también la justicia de Ecuador, ya le recuerdo que la fiscal en su comparecencia la semana anterior informó, aunque no abiertamente, pero iba a entender de que ya se ha abierto o están por abrir nuevas indagaciones en torno a las operaciones de esta compañía Fondo Global en Ecuador. Ahora déjeme contarle lo más reciente, que está teniendo un gran impacto en particular en Colombia y en Estados Unidos. Yo he facilitado información en algunos medios, y en mi propia cuenta de Twitter he revelado que el señor Alex Satt Morán ingresó, al menos en dos ocasiones, a Ecuador, el año 2008 y el año 2013, en julio del año 2013. La segunda entrada lo hizo en un vuelo privado, y la sorpresa que nos llevamos todos fue que al acceder al registro de vuelo de este avión, de matrícula americana, un avión privado, quienes le acompañaron a Alex Satt al Ecuador, fueron nada menos y nada más que la ex senadora colombiana, conociera como la madrina de los FARC, Piedad Córdoba, y su hijo Camilo Castro Córdoba. Los dos acompañaron a Alex Morán en este vuelo, y de esa forma, pues a nivel internacional, se ha logrado desvirtuar las afirmaciones de Piedad Córdoba de que no tenía ninguna relación con Alex Satt. Ella viajó con Alex Satt, ahora lo que estamos investigando es cuáles fueron las razones y las causas para su presencia acá, justamente en momentos en que la compañía Fondo Global estaba ya siendo investigada por la Fiscalía de Ecuador. Bueno, vamos a ver qué sucede con los resultados incluso de esta investigación, que no solamente se la está realizando en Ecuador, sino también de manera conjunta en otras instituciones internacionales. Claudia. Y Fernando, ¿qué pasa con este llamado también del Banco Central del Ecuador que ha pedido que también se investigue y también revela inconsistencias en el caso SAAF? La Fiscalía General del Estado también ya abrió investigaciones. Ese es el punto, porque es el Banco Central el que manejó los registros de los reflujos de dinero. Para que la gente que podamos entender, no es un tema tan sencillo. Por ejemplo, empresas privadas o públicas de Venezuela deciden comprar productos acá en Ecuador, pimienta negra, prótesis, además productos que nosotros no producimos, ¿no? Materiales de construcción, cables que no producimos ni siquiera para abastecer el mercado interno. Estas empresas desde Venezuela solicitan al Banco Central de Venezuela transformar su moneda local, sus bolívares, en dólares a la moneda del país que se va a comprar. Pero lo hacen a través de este sistema de compensación sucre, que es una moneda virtual. La paridad del sucre con el dólar era de 1 dólar, 1.25 sucres cada dólar. Entonces, este dinero venezolano se transforma en dólares a través del mercado del sistema sucre y llega a cuentas de estas empresas en el sistema financiero. Según el reporte, sabemos que aproximadamente 12 bancos, casi la mitad del sistema financiero ecuatoriano fue contaminado con el dinero sucio de las exportaciones ficticias con Venezuela. Llegan acá estos dólares, pero solo llegan los dólares y de aquí salen esos dólares, ese dinero ya lavado, a cuentas en paraísos fiscales, en Malta, en Panamá, en Belice, en otros países. Este es el mecanismo. Y es el Banco Central el responsable de reportar todas estas operaciones. Por eso ya tenemos esta información. Estamos hablando, Claudia, de 316 empresas ecuatorianas, colombianas, venezolanas que participaron desde el año 2010 a través del sistema de compensación sucre en exportaciones. Un gran número, tal vez más de la mitad, en operaciones ficticias y sobrevaloradas. Perfecto. Y sobre este tema todavía queda muchísimo por investigar. Esperamos del informe de la Comisión de Fiscalización y también a la par cómo avanzan otras investigaciones en Estados Unidos y también acá en la Fiscalía General del Estado. Seis de la mañana, 34 minutos. Muchísimas gracias, Fernando Villavicencio, por toda esta información alrededor de la investigación de Alex Saab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!